Mis niños, antes de empezar con el video quería decirles dos cositas, bueno no dos, varias cositas que tienen que tener en cuenta banda La primera es que para conseguir dinero siempre tiene que hacer en RAIDES La segunda es que tengan paciencia banda con la RAIDES porque es una actualización demasiado grande de banda Y obviamente no van a controlar todos los bugs o todo lo que pase muchachos Y la tercera banda que para poder jugar la RAIDES suban de nivel, lo más esencial es que estén por ahí en 800, 850 al nivel banda Algo primordial para poder subir rápido Y nada mis niños, ya después de haberles dicho esto, tenganme mucha paciencia también Les voy a dejar el link de mi server de Discord para que entren banda Y ya después de haber dicho esto banda tengan paciencia que estamos en un 70% de la actualización Se supone que esta semana meten el otro 30% que sería la dimensión y varias cositas más Entonces nada mis niños, los dejo y ahora sí, chao Cuídense mis niños y disfruten el videito banda Mis niños, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien banda porque estamos en otro videito más De un mini X para el canal Mis niños, esta es la parte 2 de todo lo que trae el, el, pues la actualización mis niños en sí La verdad, muchísimas gracias por tal apoyo, por darme el apoyo en el video anterior La verdad lo agradezco demasiado mis niños Entonces en este momentico voy a hacer la parte 2 banda ¿Y qué va a consistir la parte 2? Bueno, no vi muchas cosas en sí de la parte 1 banda Bueno, sí vi muchas cosas la verdad Pero hay muchas cosas que no se vieron Supuestamente hay un drop de espadas Eso tengo que mirar cómo se hace porque nadie lo ha subido Ni siquiera en Brasil, hermano, que son los primeros en que querían saber hacer eso Porque son brasileños, literal Entonces la idea muchachos es mirar hoy más que todo la raid Y a ver, un suscriptor llamado ChicoTV me dijo que con Ultrate se puede hacer el easter egg de materia gris Creo que se puede transformar Pero la verdad no sé cómo No sé cómo se hace muchachos Y bueno, la verdad como no lo voy a hacer No lo pienso hacer todavía Creo que eso lo traeré en un short Pero bueno muchachos Hoy más que todo es para mostrarles las raids De cómo son, de cómo son las raids Literalmente yo probé una en directo banda Pero yo la recorté pues porque no la quería subir Y la verdad, bueno Las raids en sí sirven para darles a ustedes plata Yo pensé que las raids daban algo más que plata Y vamos a un alien por desbloquear así como en el último Battle Assemble Pero no Como pueden ver banda Aquí tengo nomás 5 dólares Déjenme busco la raid de ánimo muchachos Porque la primera raid que vamos a ver es esa La raid de ánimo A ver, eso estaba acá Acá está la raid de ánimo señores A ver, me salgo de acá Bueno muchachos, vamos a probar la raid de ánimo Según yo, o sea, según yo Esta raid es muy fácil muchachos Es definitivamente fácil de hacer No les va a tardar nada Yo pensaba muchachos Que en las raids uno podía O sea, lo mandaba como a otra dimensión Así como en la raid de los caballeros Que antes podía hacer eso O la de Diagon Pero no, literalmente la raid es acá mismo Acá se hace la raid Entonces, bueno Vamos a probarla con mono araña Pues porque la verdad Es un personaje que literalmente Banda durísimo Me encantó Pero no el mono araña normal El supremo señores Uff, duro parce Qué duro este personaje, ¿no? Se ve goti muchachos Se ve re goti Personajes de los buenos Bueno, pues vamos a la raid muchachos No sé qué es esto Esto parece como un Ah, bueno Es un tiburón con cabeza de De Bueno, es un cabeza de tiburón Con cuerpo de pollo A ver si tiro el poder Bueno, este poder hermano Va Quita demasiada vida Diría yo, ¿no? Y este Bueno, ese no sé qué hace en sí Pero no les quito nada de vida Bueno, ese golpe Mata de buenas Son cinco ronditas Como pueden ver muchachos No es nada demorado Este poder literalmente Se los Se los lleva El de la C No sé qué hace casi muchachos Pero A ver, yo me alejo un poquito Me voy a alejar Me voy a alejar Y voy a hacer el de la C Ok, los detiene Es como un Un stop Es como un stop Ok, entiendo Entendí, entendí Ah, bueno Se podría decir telaraña Pero no es telaraña Según yo los buggeé No sé Según yo Bueno, creo que también los buggeé Con este poder hermano Porque no puedo atacar Los armas Vamos a cambiar de alien Uy, pero me quedé sin energía Pero bueno Según yo los buggeé O no sé si la raid En sí está buggeada muchachos A ver Deme un segundo ¿Por qué? Ah, sí Muchos también se me olvidó a hablar Me habían dicho Me habían dicho Que la raid se estaba buggeada Eso es normal muchachos Porque la verdad La actualización es muy grande Y no creo que hayan pensado en bugs Entre comillas No pensaron en bugs Aunque debieron pensar Porque sabían que Siempre, siempre, siempre Hay bugs banda Entonces como siempre hay bugs Supongo yo que debieron pensar En eso de primeras Pero no sé si lo hicieron o no Y en este momento Debo que la raid está buggeada Según yo también Acabé de ver Si no me equivoco Metieron el control maestro Ok Creo que No, creo que sí los buggeé yo Supongo Sí, los había buggeado yo Los había buggeado yo Con ese ataque de mono araña Ya vimos esta raid muchachos Y creo que el mono araña En sí buggea A ver Me dieron dinero Yo vi que la otra vez Me dieron buena liguita Bueno Ahí me dieron 1500 bandas Esta raid da 1500 Da bastante No Supongo yo que da más De lo necesario Banda La otra vez también La que más quería ver banda Era la de los DN Aliens Hay otra raid No sé de quién es Está la de Vilgax Y está la del planeta La idea de banda Es obviamente ver todas las raids En este momentico De directo Ver si alguno de ustedes Les agrada Bueno Ya vimos que la de Doctor Animo Da 1500 Entonces no es mucho Pero por lo menos Da algo ¿Me entiendes? Por lo menos da algo Muchachos Bueno Vamos a hacer la raid De los DN Aliens Ojalá esta no se bugge Esta la voy a hacer Con un personaje distinto A ver Con quién la podría hacer yo Bueno Quiero probar a Longstar A Can Ride A ver cómo funciona Ojalá ahí sea bueno Bueno Estoy hablando del Supremo en sí No sé qué tan bueno sea El otro El otro yo creo que No es nada bueno Pero este mano A mí la verdad Me gustó mucho El personaje en sí A ver Primer ataque Uy Esas cosas corren mucho Esa idea mía Bueno Pensé que quitaba más El Pensé que quitaba más Longstar mano Me tengo que correr Bueno Este casi no corre Este personaje mano Y esos DN Aliens Corren mucho Ey me gustó mucho El diseño mano La verdad Goti diseño de él De los DN Aliens Muchachos Que no se haya buggeado No no se buggeó No se buggeó Vamos a transformar rápidamente Para ganar un poco de energía Bueno Este personaje muchachos Para la raid Definitivamente es el mejor Definitivamente es el mejor Goop Es el mejor para raids Muchachos No más con ese ataque ya Con el ataque de la lluvia ya Ah ven acá no puedo utilizar El otro ataque ve Pero bueno Con este Con el primer ataque muchachos Como farmea de rápido Literalmente No sé O sea No hay nada más que hacer Que esperar Por la vida que quita Ok Este no sé Qué le pasó Ah bueno Si la lluvia se les puede tirar Pensé que no se podía No me acordaba Ok Ahí va No sé qué ronda más va Creo que va la tercera Bueno Y quita buena vida La verdad Es uno de los personajes Que más quita vida Y está O sea Es de los más rotos muchachos La verdad Si ustedes lo quieren utilizar Les favorece mucho El DN Aliens Ah si muchachos Es otra cosa Bueno No me digas que se buggeó Porque no te creo A ver Me va a tocar guardar Y salirme Porque según yo Se buggeó No sé Ah bueno Acá Ya la vi Uy mano Vale muchachos Estamos acá en la raid Voy a volverla a hacer Con mono araña Esta es la raid De Bilgax Creo que es La de los drones Ok Si estas son también Cinco rondas Espero que esta no se bugge Banda Espero que esta raid No se bugge Esta está buena Bueno La vamos a hacer con el mono araña Vamos a hacerla con el mono araña Que es rapidísimo Con ese Con el mono araña Es ultra rapidísimo Hacer esto muchachos La verdad O sea Tras de que El ataque es muy fuerte Hace una Uy bueno Este robot Este robot Este robot Este robot Me va a tocar correr No quiero acercármelo Por la vida que tiene Mano Ah bueno No tampoco es que tenga tanta vida Se destruye una Mano Pensé que daba más Ok También me toca Pilar contra los Chiquitos Ok La de ánimos La de ánimos No quiero que entren A la raid Porque vi que pueden entrar A la raid Bueno Una que otra raid Pueden entrar Sin estar dentro Entonces pueden fastidiar El progreso Supongo yo La idea Muchos es que entren Todos Cuando quieran A la raid Luego nos vamos a ir Para el planeta De allá muchachos A ver yo tengo Estos gráficos En alto Banda Para que sepan No sé Supongo que los planetas Se ven así Por lo mismo Por lo que lo tengo En gráficos En alto Y está muy lejos Supongo que también Ah ustedes también Pueden optimizar Banda obviamente Si lo necesitan Optimicen Le servirá demasiado La optimización Muchachos Vamos a hacerle Con eco Pero el supremo Muchachos Ok Aquí también es Contra robots Bueno No vi Que quitará mucho Uy Salió volando un robot Eso es malo Eso es malo Bueno no sé Mano Creo que ya la jodí Apenas empezando Y ya la jodí No puede ser Mano Mi primera Chamba Bueno pero este robot Que no lo mata nadie O que Rarísimo Rarísimo Eso Rarísimo Rarísimo Eso A ver Hace el ataque bro Bueno estos robots En si tienen más vida O sea resisten Muchísimo más Ah no mira No la bugué bien Creo que los puedo tirar Creo que los puedo tirar Y me queda más fácil bro Pero O sea la pila Del Otmitri Se descarga Rapidísimo De las cosas más rápidas Que se descargan Es esta pila muchachos La verdad A ver yo voy a retroceder Por acá Vamos a transformar Voy a tener un poquitico De tiempo muchachos Obviamente puedo flotar También si lo necesito El robot No me va a alcanzar Y esto es un plus Muchachos Que ayuda mucho La patineta O sea tengan La patineta Siempre en cuenta Cuando se les descargue Porque Los pueden rodear Los pueden rodear Entonces así Pueden conseguir No sé O sea Como Evadir más ataques Quiero utilizar Uno diferente Muchachos Uno diferente Que sirva Que pueda servir Para estos casos No sé Cual me pueda servir Banda A ver Ando buscando Ando buscando Bueno Vamos a probar El feedback Que el feedback No sé si lo nerfearon O lo mejoraron No sé Banda A ver Atravieso No mano Nerfearon Los nerfearon A todos Bueno no a todos La mayoría Los nerfearon Muchachos La idea es Obviamente Conservar la distancia Porque mínimo Quitan mucha Vía banda Y no les quita Nada literal Si fuera un caballero Supongo yo Que hubiera sido Más fácil Y con este ataque Bueno Este ataque No está nerfeado Mano La verdad Este ataque Es durísimo Para la supervivencia Me gusta por eso Bueno Acá hay más máquinas Muchachos Son los Esos drones Del Ben 10 normal Uy 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 Me alejo Bueno pero no quitan Tampoco tanta vida Pensé que quitan más vida Bueno a este Me transformo Canalizo Con la espada De Ascalon Un espadazo Y listo muchachos Bueno Creo que el siguiente Ya es Bill Gax En sí Ok Ey El diseño El diseño El diseño El diseño El diseño está duro La verdad Me gustó muchísimo El diseño Deme un segundo Muchachos La verdad Banda El diseño De Bill Gax Está durísimo Me encantó La verdad Está bueno Está bueno El diseño Pero Toca ya destronarlo Banda Creo que Con Será Goop Será Goop Muchachos Pero bueno Utilizándolo Obviamente Las respectivas Habilidades De Goop Tiene 1500 De vida Banda No creo Que les dé Tantos problemas No creo Que les dé Tantos problemas Además Bueno El ataque De la C Es fácil Obviamente Les da Más 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 oportunidades De ganar Bueno Pero no le quita Tanta vida Como esperaba Muchachos La verdad Pensé que le quitaba Más vida Pero no Con el ataque De la C Tiene que morir Y el otro O sea Es de los mejores Y bueno Ahí se mató Bien No sé Bueno Me dio De 11 niveles Pasé a 24 No sé cuánto Me habrá dado En si todos Creo que Por ahí 13 niveles Más o menos Para las transformaciones Pero lo que me importa Es ver el dinero Banda 17 mil Nada mano La verdad Ya vi que Este es la mejor Ray muchachos Para ganar dinero La verdad La verdad Muchachos Esta es la mejor Ray para ganar dinero Yo espero que vean Todo el video Un dato Muchachos Que les va a servir Obviamente La realidad 17 mil Pero bueno Muchachos Ya la idea Es ver la siguiente Ray Ya estamos viendo La mayoría Ya Ya vimos la de los DNA Aliens Pero la de los DNA Aliens Está buggeada Entonces ahí No sé qué hacer No sé si volverla A intentar enseguida O lo intento Fuera de cámaras A ver si me funciona Será que me funcionará Fuera de cámaras Lo más probable Es que no Lo más probable Es que no me sirva Banda Entonces Toca Toca esperar Toca esperar Si hay algo Ahorita volvemos Hacemos la La Ray obviamente Uy se ve re cheto No así en el espacio Se ve Goti el traje Me gusta Me gusta como se ve Bueno a ver la siguiente Ray muchachos Del siguiente planeta Obviamente De acá no es A ver si por acá Me aparece No sé Ah bueno acá me apareció Fistrick Ray Tengo que ser nivel Ay tengo que ser nivel 1200 No te puedo creer Entonces Fist Ray All right Ah bueno muchachos Está bien Entonces lo que vamos a hacer Lo siguiente Voy a terminar De subir de nivel Y en un próximo video Les trae Bueno en la parte 3 En la parte 3 Para completar Traemos la Fistrick Ray Supongo que mientras que O sea soy nivel 1025 Puedo subir rápidamente Haciéndolo de Bilgax Pero Lo probamos en Lo probamos en el siguiente video Anda Listo muchachos Ya saben Ahí les mostré Más o menos Cuánto ganan por Ray En verdad Anda Háganla de Bilgax Si ya son nivel 1000 Háganla Literalmente anda 17000 de dinero O sea Una barbaridad Una barbaridad Lo que lleva dinero Y también da buenos niveles Para que lo intenten También tengo que mirar Cómo conseguir el control maestro Muchachos Que yo eso lo haré Yo eso lo haré En su momento Obviamente les voy a mostrar Varias cosas Esto que es Esto no lo he visto Es Word 13 No puedo obtener Esto Porque muchachos No sé Pero bueno Ahí tengo varias espadas Acá no se puede entrar Bueno ok Yo creo que son Las espadas Es Word 14 Es Word 13 Y es Word 12 Supongo que en este planeta No hay nada más banda Voy a seguir buscando Obviamente En un próximo En un próximo video Les voy a mostrar más cositas Voy a investigar Otros planetas Obviamente Nada mis niños Si les gustó el video Y todas las raids En verdad Espero que den su like Y se suscriban banda Para traerles la raid De Fistrick Si el video Obviamente llega por allá A 100 likes Se las traigo De una O sea Si veo que el video Antes de mañana Llega a los 100 likes Bueno digamos en mañana Está bien Si llega mañana Tipo Yo me levanto Y los 100 likes Les traigo la raid De Fistrick Y obviamente Voy a mirar más cosas Que se pueda ver También les voy a traer El easter egg De Ultra T Para mañana Y me faltan Muchas más cositas Por traerles Mis niños Pero bueno Banda Hasta que el directico El videito Banda En verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Se los agradezco demasiado Y nada mis niños Cuídense Me despido Con un abrazo Y un beso Banda Chao Chao